Ya, mételo el carro, mételo el carro, güey. Abre, 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 abre. Ya, ya. Chau, chau. Mételo el Marroca, ahí, mételo el Marroca. En este momento está capturando a uno del programa de recompensas. Uno de los más buscados. Tómale, tómale su dato, ¿eh? Tu nombre, puede ser tu nombre. Ya. ¿Y un hombre completo? Carlos. ¿Dónde está lo que? Sus. ¿Un hombre completo? Aquí, Chemontes. ¿Verdad? 30. ¿Ya sabe por qué? Está intervenido, ¿no? No. ¿No sabe por qué? Ya, se encuentra con requisitoria vigente dentro del plan de recompensas por delito contra el patrimonio, robo agravado. Ya, en este momento se lo va a conducir a la delegación policial para la diligencia de ley. ¿Conforme? Conforme. ¿Se le ha vulnerado su derecho, señor? No, no sé. ¿Se le ha vulnerado su derecho? 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 Gracias por ver el video.